Hoy lunes como inicio de semana en Dale con Todo hablaremos sobre los CLAP, la situación de la alimentación y las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Un resumen de todo lo que está pasando en nuestra querida Venezuela a solo 60 días de que se acabe el año y bueno, vamos a ver qué pasa en nuestra querida amada y cada vez más complicada Venezuela. Aquí en Dale con Todo en www.tebelvenezolano.com